¿Qué te pasó el otro día? Es que mi hijo se enfermó y tuve que llevarlo al hospital Bueno, tú sabes que la cosa está un poco complicada, vamos a tener que revolucir gente Ahora un beso a la mamá Es la primera vez que falto, así es buena urgencia a la mamá ¡Suscríbete al canal!